Si cada que despierto más no quiero Estamos trabajando el día entero I wake up in the morning and I said En la entrada recibiéndome en la puerta I'm ready for your bullshit, I'm ready for the wire They don't understand me, I'm not a dusty wire Otro día entero donde no te avance Prendo otro más, me tengo que relajar Smoking on down, my home is on the phone My dealing on my home, yo tengo vista post Un ángel me acompaña pronto una baby plus El ingreso mayor para el niño menor All my style is cold, cuéntrame en el bloque Ellos están corriendo, sigo flote, flote Ellos están corriendo, sigo flote, sigo flote Y me acompaña, sigo flote, sigo flote I've been doing this shit by my home I'm ready for my home I'm ready to get high I've been doing this shit by my home I'm ready to get high I've been doing this shit by my home I'm ready to get high Todo lo hice yo, solo lo hice a mi manera Una guerra entera, salí de la celda Miente criticando como si me conocieran Papi, tú que ajena, no eres de ADP Tanto humo y tinta en la pared, huele a bugle Almas veras y putas a la fe, más problemas Te doy más cuidado que papito en su hacienda Te abierta la tienda, conecta un pack o venta No espero que comprenda, ya estoy esperando el tiempo Entra en mi dinero, lo único que quiere Si me abren la piel, pues el cuarto es el que cierra Mi casa solo llena, mucho cenicero Caliente la cuarta, está llena de ver Mi bolsa está cerrada, apesta el cuarto entero ¿Dónde está lo que decían que esto no iba a ser? Sigo un cuaderno, pero con dinero I've been doing this shit on my own, on my own, on my own Baby, I'll be okay I'll be flyin' out there And if you got my money, if you got my chance I can give you more honey, just give me your love Baby, I'll be okay I'll be flyin' out there And if you got my money, if you got my chance I can give you more honey, just give me your love Baby, I'll be okay 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 Gracias por ver el video.